Pero ciudadano. Canciller Long ratifica el compromiso de Ecuador con los países no alineados. El gobierno reducirá los aranceles de las salvaguardias. El INEM es ahora parte del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Normalización. Ecuador mostrará su política sobre conservación marítima en conferencia a nuestro océano. Y en lo internacional, el supertifón Meranti deja un panorama desolador en el sudeste de China. Además, se registran combates en Damasco en el cuarto día de tregua en Siria. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Listos con la información más destacada hasta el momento. En octubre, entra en vigencia la reducción de las sobretasas arancelarias. Esta decisión, tomada por el Comité de Comercio Exterior, reducirá la medida de salvaguardias de pagos adoptada el pasado 6 de marzo del 2015. El Comité del Ministerio de Comercio Exterior aprobó una resolución mediante la cual disminuyen los pagos para las salvaguardias adoptadas el 6 de marzo del 2015. Esta medida, que entrará en vigencia desde el 26 de octubre, reduce la sobretasa de 40% a 35%, la de 25% a 15% y mantiene la sobretasa de 15% original en el mismo valor. Ante esta decisión del Gobierno Nacional, la delegación liderada por el Ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, se encuentra preparando su exposición ante el Comité de Balanza de Pagos de la Organización Mundial del Comercio, OMC, a desarrollarse el próximo 29 de noviembre en Ginebra, Suiza. Es una medida necesaria, legítima, además, que está en el marco de la Organización Mundial del Comercio, donde además he comparecido a exponer por qué tuvimos que hacer la extensión y nuestra argumentación ha sido aceptada y seguimos en materia de consulta para ver cómo evoluciona nuestra economía. En este contexto, Casinelli y el vicepresidente Jorge Glass se reunieron con el representante permanente de Ecuador ante la OMC, Juan Falcone, para revisar los detalles de la argumentación que el país presentará ante el organismo internacional. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En el mismo ámbito, Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, cree que la reducción de las salvaguardias es oportuna y positiva para fomentar la competitividad de la pequeña y mediana empresa. Esto es bueno para el país porque va a recuperar el aparato productivo, su competitividad, va a ser competitivo con productos chinos, con productos colombianos y peruanos. Las tasas, digamos, los productos de lista 1, segmento A y B, es decir, son materias primas, materia prima específicamente para cierto tipo de medicamentos que estamos fabricando o ensamblando aquí o produciendo acá en nuestro país. También son aquellos productos que están directamente vinculados al agro, ¿no? Fongicidas, insecticidas, abonos, etcétera, que realmente se requiere para una mejor producción agrícola. Habida cuenta de que somos un país eminentemente agrícola y este es nuestro fuerte. De la producción que proteja al aparato productivo es buena porque reactiva la economía y al reactivarse la economía va a haber inversión y al haber inversión va a haber empleo. Y al haber empleo hay buena, hay buen encaminamiento a la comunidad. Es decir, la comunidad se siente tranquila porque lo que más reclamamos nosotros este rato es empleo. Y obviamente el empleo se consigue a través de la inversión. La gira del vicepresidente Jorge Glass por Europa ha sido fructífera. Varios países que conforman la Unión Europea han ratificado su apoyo al acuerdo en el proceso precisamente que lleva adelante el Ecuador para la firma del acuerdo multipartes. El vicepresidente Jorge Glass en su gira por Europa concretó un paso más en el proceso de la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea. El segundo mandatario mantuvo un encuentro con la comisaria de comercio quien ratificó su apoyo al país y en días pasados mediante un comunicado solicitó si adelante la aprobación de este acuerdo con Ecuador para el próximo 17 de octubre. En la última semana Ecuador ha logrado el respaldo de ocho países que conforman la Unión Europea. El respaldo de Francia se suma al alcanzado con Lituania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Polonia, Italia y España. Estadísticamente un mercado de 500 millones de habitantes con una gran capacidad adquisitiva. Del lado ecuatoriano la posibilidad de recibir transferencias tecnológicas, inversiones que ya se reciben pero de una manera mucho más amplia. El poder gozar de una preferencia arancelaria que hoy la tenemos por un convenio especial pero que sea de manera permanente. De tal forma de tener la competitividad que se demanda frente a nuestros países vecinos que también son exportadores de productos hacia el exterior. En este contexto el vicepresidente se reunió con Juan Falconi, representante permanente de Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio, OMC. Con el objetivo de revisar los detalles de la argumentación que el país presentará ante el Comité de Balanza de Pagos de este organismo. Durante esta importante gira, GLAS en compañía del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, presentaron las oportunidades de inversión del país a empresarios de España y Francia. De esta manera el gobierno nacional impulsa permanentemente las ventajas y los servicios de calidad que ofrece el Ecuador, un país de oportunidades. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Bien, y ahora les contamos que Ecuador expuso ante la Organización Mundial de las Naciones Unidas los logros alcanzados en seguridad ciudadana gracias a la correcta implementación de políticas públicas. El ministro del Interior, José Serrano, expuso sobre los importantes avances que Ecuador realiza en materia de seguridad ciudadana en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con el ministro, en 2009 la tasa de asesinatos era de 18.74 por cada 100.000 habitantes. En 2016 esa tasa es de 3.98. Otro de los avances es la profesionalización de los miembros de la policía en temas como nivel de seguridad, derechos humanos, derechos aplicados a los procedimientos policiales, el uso progresivo de la fuerza, el control del orden público, investigación del delito, entre otros. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos en Noticiero Ciudadano en Misión Central, le contaremos todos los detalles sobre la décima séptima cumbre del movimiento de países no alineados. Con eso volvemos. Lo emocionamos. En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, El amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Sabores, olores, colores, aromas. Se viene el segundo campeonato mundial del hornado. Te invitamos a descubrir la calidez de la gastronomía ecuatoriana. Serán 20 provincias que concursarán para demostrar que su receta es la del mejor hornado del mundo. En cada rincón del país, encuentre restaurantes y participantes que defienden su hornado como el mejor de todos. La ciudadanía podrá disfrutar de cada uno de estos sabores. Se viene el campeonato mundial del hornado, el que tendrá jurados de primer nivel, como representantes de los gastronales, de la asociación de chefs y de escuelas gastronómicas. Es momento de que tú participes y disfrutes de los mejores platos de la gastronomía ecuatoriana, en el campeonato mundial del hornado. Hoy estamos iniciando las eliminatorias. Se vienen las siete semifinales y en septiembre, en Otavalo, con los diez mejores. Dime si hay cosa más rica que escoger al mejor hornado. Y tú, estás invitado. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. El Ladrón de Cerebros 30 por Ciudadano TV Fin de espacio promocional Gracias por continuar con nosotros. La décimo séptima cumbre del Movimiento de Países No Alineados en NOAL se centrará en la promoción y defensa de la paz mundial, uno de los principios fundamentales del movimiento. Unidos por el camino de la paz es el lema de la décimo séptima cumbre del Movimiento de Países No Alineados, NOAL, cuya sede es Venezuela, país anfitrión que recibirá de las manos de Irán la presidencia pro-témpore del organismo hasta 2019. Vamos a derrotar las mentiras de la oposición y vamos a derrotar las mentiras imperialistas y toda esa campaña que hay con nuestro país y con esta cumbre que es tan importante, es una cumbre hermosa donde las grandes causas del mundo se concentran en un solo llamado por la paz. Según la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, el encuentro se centrará en la promoción y defensa de la paz mundial, uno de los principios fundamentales del movimiento. La cumbre se desarrollará en tres segmentos, reuniones de altos funcionarios, encuentros de ministros de exteriores y conferencias de jefes de Estado y de gobierno. El presidente de la República, Rafael Correa, visitará a la República Hermana de Venezuela para participar del evento que reúne a 120 países del mundo. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. La cumbre del Movimiento de Países No Alineados es una oportunidad para analizar el nuevo orden geopolítico de los países miembros y las ventajas de salir del colonialismo, así lo afirman los expertos. Por cuarta ocasión, Latinoamérica acoge la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, NOAL. Esta cita multinacional reafirmará el carácter de los pueblos libres que rechazan las acciones del colonialismo. Que algunos de ellos forman parte de los países alineados, de manera que con esto se van a enterar de la real información, de la conspiración que hay, y esto permitirá vacunarnos contra las acciones de aislamiento, no solamente económico, sino político. Rompen esa mirada hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y se van hacia el otro extremo para buscar las alianzas con otros países altamente desarrollados, como el caso de la China, la India. Son potencias que empiezan y se expanden. El evento, considerado como un momento histórico en la geopolítica mundial, reúne a 120 países que aportarán con importantes deliberaciones respecto al nuevo orden económico internacional e informativo, la seguridad mundial y, sobre todo, los derechos humanos. El Movimiento de los Países No Alineados es un llamado de atención a todo lo que es la hegemonía que ha ejercido el sistema capitalista internacional, las naciones que todavía tienen ambiciones colonialistas, neocolonialistas, aquellas que quieren perpetuar un sistema económico internacional que niega la vida del planeta, del ser humano, que niega la vida de la sociedad. Bajo estos principios, la cumbre se convierte en un escenario ideal para presentar la iniciativa ecuatoriana contra los paraísos fiscales. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El canciller Guillaume Long destacó que la cumbre del Movimiento de los Países No Alineados es un espacio multilateral para fortalecer el respeto y cumplimiento de los principios básicos de los derechos humanos. En el marco de la décimo séptima cumbre del Movimiento de los Países No Alineados en Venezuela, el canciller del Ecuador, Guillaume Long, señaló que este movimiento está llamado a jugar un rol histórico en el futuro. En declaraciones para la cadena de noticias Telesur, el jefe de la diplomacia ecuatoriana manifestó que existen nuevos elementos que combatir, como el bloqueo a Cuba y el fenómeno de los paraísos fiscales. Hay cosas, luchas clásicas, tradicionales del Movimiento de los No Alineados que todavía no se logran el triunfo, por lo tanto tienen que seguir. En primer lugar, la reforma del sistema de Naciones Unidas, la declaración tiene que insistir en que no podemos vivir bajo esa dictadura del Consejo de Seguridad. Puede ser más miembros, o puede ser ya no más vetos, o puede ser realmente darle más importancia, que me parece a mí lo más importante, a la Asamblea General. Hay otras causas históricas del Movimiento de los No Alineados. El fin del bloqueo a Cuba, una causa histórica del Movimiento de los No Alineados. La causa palestina, el fin de la ocupación vergonzosa que todavía perdura por parte del Estado de Israel al Estado legítimo, Estado de Palestina, es otra causa histórica. Esas son las causas históricas. Nosotros estamos queriendo introducir nuevos elementos. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, la lucha en contra de los paraísos fiscales. En este sentido, destacó la propuesta ecuatoriana sobre el pacto ético, que se expondrá en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en los próximos días. El jefe de la diplomacia ecuatoriana agregó que la cumbre del Movimiento de los Países No Alineados es un espacio multilateral para fortalecer el respeto y cumplimiento de los principios básicos de los derechos humanos. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Esta tarde, el presidente de la República, Rafael Correa, viajará hacia Isla de Margarita, en Venezuela, para participar en la 17ª Cumbre de Países No Alineados en Noal, la cual acoge a 120 naciones y se desarrolla bajo el lema Unidos por el Camino de la Paz. Durante su estadía en el vecino país, el primer mandatario concederá varias entrevistas, entre ellas a la productora independiente francesa, para el documental de cine que se denomina Yo Soy Chávez. De igual manera, el jefe de Estado ecuatoriano será entrevistado por el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, José Luis Marcano, ministro de Comunicación de esa nación. Asimismo, la tercera entrevista la brindará a Jorge Gestoso para la cadena Telesur. El presidente Rafael Correa participará en la plenaria emnoal, en donde el país anfitrión recibirá de manos de Irán la presidencia pro-témpore de la misma hasta el 2019. En otro tema, les contamos que el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, pasó a formar parte del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Normalización, ISO, aspecto que permite a Ecuador tener mayor posicionamiento a nivel mundial, un hecho que ocurre por primera vez en la historia del país. El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, ahora es parte del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Normalización, ISO, la cual se encarga de normas de calidad internacionales. Para ser parte del Consejo, es indispensable que el representante de la institución posea una vasta experiencia en temas de normalización, tenga una amplia trayectoria en puestos gerenciales, entre otros. Es así que el ingeniero César Díaz, actual director del INEN, mantiene contactos con líderes de la calidad a nivel internacional. Es especialista en gestión de calidad. Cuenta con más de 25 años de experiencia, cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos. Soy Javier García, director de normalización de AENOR, y es un placer para nosotros recibir a César Díaz en el Consejo Directivo de la ISO, donde conjuntamente con AENOR podemos colaborar por el futuro de la organización y por un mejor futuro de los organismos de normalización a nivel mundial. Los beneficios como país son la visibilidad que tendremos a nivel mundial, el compromiso con la normalización internacional para mejorar la producción nacional. En el periodo 2017-2019, Brasil y Ecuador representarán a Latinoamérica en la ISO, contribuyendo en la gestión de un organismo internacional, el cual conforman 163 países y además estaremos al día en vanguardia en estrategias y tendencias globales. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Una nueva pausa en la emisión central de Noticiero Ciudadano, pero cuando regresemos le contaremos las políticas de conservación que Ecuador expondrá en la conferencia Nuestro Océano en Washington, Estados Unidos. Con eso volvemos. Inicio de Espacio Promocional Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte Dentro tu pecho guarda Eres tú, no, no soy yo Te da la cosa del mundo, la al revés a la sexta Todas las semanas Descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente Que piden, sáquenme de aquí Expresarte Sábado, nueve horas por Tele Ciudadana Tu voz Tu país No importa de qué etnia seas Cual sea tu lugar de nacimiento Religión Color de piel Orientación sexual Condición migratoria Situación económica Edad o identidad de género Todos somos distintos Pero con los mismos derechos Exígelos Porque discriminar No es un derecho Espesoría del pueblo Hola, hoy vamos a hablar de la responsabilidad Y para darte un ejemplo Te voy a contar la historia de Florence Nightingale Una enfermera responsable Hace mucho tiempo Antes de la Primera Guerra Mundial Los hospitales eran muy diferentes a los de hoy Carecían de elementos básicos Para el cuidado e higiene de las personas Florence Nightingale Desde muy joven Sintió la necesidad de servir a los demás Y con ayuda de sus padres Viajó a Egipto y Europa Para aprender a atender a los enfermos En esos días Se desató una guerra En los países europeos Y los hospitales Se llenaron de heridos Florence Se enlistó para brindar ayuda a los enfermos Pero a pesar de sus esfuerzos Muchos de ellos morían por la situación Fin de espacio promocional Gracias por continuar con nosotros Entre lunes 19 y viernes 23 de septiembre Se realizará el primer encuentro Minero Ecuador 2016 Esta cita tiene como objetivo Despertar el interés de inversionistas Para nuevos proyectos El encuentro minero Ecuador 2016 Es la primera cita internacional Del sector en el país El evento que se realizará Del 19 al 23 de septiembre Tiene como objetivo Sumar inversionistas Para los proyectos mineros del Ecuador A nivel mundial Entre países con potencial y sin potencial El promedio de la contribución De la minería al PIB Es del 4% En el Ecuador estamos por debajo del 1% Es decir, el Ecuador Ha dejado una enorme oportunidad De desarrollo De generación de empleo Lo ha dejado sobre la mesa En los años El gobierno se ha dado cuenta Del enorme potencial Que tiene el sector Y se ha marcado En un proceso Franco Abierto De reformas Para hacernos un país competitivo Para poder atraer la inversión extranjera En el tema de minería Además La cita busca explicar Los beneficios de la industria Que se proyecta Para ser el futuro del país Producto precisamente Como mencionó hace un momento Lo digo De haberle dado La lógica adecuada A las condiciones Que necesitamos Para invertir en el país Producto de los incentivos Tributarios Se han aprobado De ciertas modificaciones Que han hecho En su momento Tanto la ley de minería Como para los reglamentos Que entregan Por un escenario Apoyado Para invertir Once representantes De la industria minera Estarán a cargo De las disertaciones El evento Contará con participantes De Inglaterra Irlanda Canadá Chile Perú Entre otros Cristina Pavón Noticiero Ciudadano Revisamos información Del mundo A pesar de que se cumple El cuarto día de tregua En Siria Ya se registran Combates en Damasco Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos Al menos 21 proyectiles De tipo Tierra Tierra Han impactado En varias zonas De esa localidad Combates En Damasco En el cuarto día De tregua En Siria Fuerzas gubernamentales Y facciones Islamistas Se han enfrentado En el barrio De Yobar En el extra radio De la capital Según el Observatorio Sirio De Derechos Humanos Al menos 21 proyectiles Del tipo Tierra Tierra Han impactado En varias zonas Del distrito Otros dos cohetes Han golpeado Babsarqi En el centro De Damasco Mientras tanto En el norte 20 camiones Cargados De ayuda humanitaria Han logrado Cruzar la frontera Turca Pero permanecen Bloqueados En tierra De nadie A la espera Del permiso Para llegar Hasta la sitiada Ciudad de Alepo Estamos listos Para partir En cuanto sea posible Todavía no Se nos han aclarado Las modalidades Para garantizar Un paso seguro Así que no podemos Movernos Sabemos que en el este De Alepo Al menos 250.000 personas Necesitan algún tipo De ayuda Explica este Portavoz De la ONU Los 70 kilómetros Que separan La frontera Turca De la localidad Siria De Alepo Siguen plagados De puestos De control De las fuerzas Gubernamentales Y de la oposición La distribución De ayuda Alepo Es uno De los principales Puntos Del acuerdo Alcanzado El pasado sábado Entre Estados Unidos Y Rusia El supertifón Meranti Deja varias víctimas Mortales En China Además de un panorama De devastación Al sudeste Del gigante Asia Meranti Deja un panorama Desolador En el sudeste De China Donde ha muerto 10 personas El supertifón Del año En el mundo Ha sido considerado Por la agencia De noticias Inshua Como el más potente Desde 1945 En el este Del país A las víctimas Mortales Hay que añadir Más de 50 Heridos Y 9 Desaparecidos Más de 330 Mil personas Han vuelto A sus casas Este viernes En la provincia De Fujian Y Zhejiang Las autoridades Aún no han podido Restablecer La electricidad En un área Con más de un millón De habitantes La superficie De cultivos Afectada Supera las 22.000 Hectarias Lo que repercutirá En la seguridad Alimentaria Del este Del país También han sido Numerosos Los lugares históricos Dañados Como el cuartel Militar De la dinastía Qing En Qingmen Con más De cuatro siglos Ahora les contamos Que en París Se inició La evacuación De un campamento Donde más de 1500 migrantes Vivían en condiciones Infrahumanas La policía francesa Comenzó a evacuar En la mañana Del viernes Un campamento Provisional En el norte De París Donde al menos 1500 migrantes Vivían en malas Condiciones La evacuación Que se realizaba Bajo un fuerte Dispositivo policial Comenzó Hace las 7 De la mañana Los migrantes En su mayoría Sudaneses Afganos Y eritreos Incluyendo mujeres Y niños Eran evacuados En autobuses Y dirigidos A centros De acogida En la región Parisina Este campamento Ya había sido Evacuado El pasado 17 de agosto Cuando unas 700 personas Fueron trasladadas Pero desde entonces Cientos de migrantes Volvieron a instalarse Bajo carpas O en un simple Colchón Sobre el suelo La alcaldía De París Prepara un primer Centro de acogida En el norte De la capital Que abrirá Sus puertas A mediados De octubre Este centro Será exclusivamente Para hombres Y tendrá una capacidad Para 600 personas Será un lugar De paso Donde los migrantes Podrán beneficiarse De un control Médico Recibir ayuda Psicológica Y consejos Jurídicos Antes de ser Orientados Hacia otras Estructuras Otro centro Para mujeres Y niños De 350 Plazas Abrirá fin De año En la periferia Sur De París En México Miles de personas Marcharon Para pedir la renuncia Del presidente Enrique Peña Nieto Por su desempeño Y decisiones Controversales Miles de manifestantes Marcharon por reforma A la principal avenida De la Ciudad de México El jueves Para pedir la renuncia Del presidente Enrique Peña Nieto Por su manejo De la seguridad La corrupción E incluso La visita De Donald Trump Estamos totalmente Claros ahora Con el transcurso De esos cuatro años Que el señor Presidente Peña Está incapacitado Para gobernar Este gran país Le quedó grande Nuestro país Nuestra patria Es muy muy grande Y nuestra patria Es mucho más grande Que un gobierno represor Las protestas Coinciden con la celebración Del 106 aniversario De la independencia En México La popularidad De Peña Nieto Se ha desplomado Por la ola de violencia La desaparición De 28 mil personas Entre ellos Los 43 estudiantes De Ayotzinapa Y una economía Con problemas Volvemos a temas Nacionales Ecuador Presentará La visión política Y ambiental En favor de la ampliación Y conservación Del territorio marino Del país En la tercera conferencia Denominada Nuestro Océano Que se realizará En Washington Estados Unidos En el marco De la tercera conferencia Our Ocean A realizarse En Washington Estados Unidos Ecuador Ecuador Presentará Como tema La visión política Y ambiental Del país A favor De la ampliación Y conservación Del territorio marino A través del ministro Del ambiente Walter García El objetivo El objetivo del encuentro Es revisar La acción Que los diferentes Países del mundo Toman frente A la conservación De los océanos Como la mayoría De ustedes Pasé la mayoría De mi vida Cerca del agua El océano Es un lugar Muy especial Para mí Mi conexión Con el océano Es más que personal Yo entiendo El rol crítico Que el océano Juega En nuestras vidas Diarias Nos provee Comida Y oxígeno Nos protege Y nos inspira Actualmente Ecuador ejerce La presidencia Protémpore Del corredor marino Del pacífico Semar Un ejemplo Claro Del compromiso Del país Por la conservación De su territorio Marino Son las islas Galápagos Declaradas Como patrimonio De la humanidad Por la UNESCO En 1978 Y la declaración Como santuario marino A las islas Darwin y Wolf El 21 de marzo De 2016 Que ha motivado A que Colombia Y Costa Rica Amplíen Sus zonas marinas De conservación Galápagos Es mucho más Que un archipiélago Es un molde irrepetible Si algo le pasa A estas islas Acabaremos Por lamentarlo Y acabaremos Por perder Algo Que es absolutamente Único Y que no existe En ninguna otra parte Además de perder Siglos y siglos De historia El ministro Walter García Participará En la plenaria Con los representantes De China Y Marruecos La moderadora Será Catherine Sullivan Subsecretaria De Comercio Para los Océanos Y la Atmosfera Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Bien Con este interesante tema Nosotros damos Punto final A la emisión central De Noticiero Ciudadano Pero les invitamos Para que nos acompañen Hoy a las 19 horas En la emisión Estelar En donde actualizamos La agenda informativa Conmigo hasta el día lunes A las 13 horas Que tengan un buen fin de semana Buenas tardes Y buen provecho Tele Ciudadano Tu voz Tu país El siguiente Es un espacio De interés público Luz Cámara Acción 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 El silencio No es nuestra acción Hoy canto al mundo Era el obrerá Somos millones de esperanzas Que compartimos nuestros sueños En mi límite valor Ahora se escucha Mi voz Mi voz Se escucha Ahora se escucha Mi voz Gritarle tu voz Ahora se escucha Mi voz Mi voz Se escucha Ahora se escucha Mi voz Gritarle tu voz Hoy por ti Seré yo misma Y mis derechos Se respetan Mi identidad Es mi reflejo